Amo el momento que me pongo a limpiar. ¿Es como el pucho después de coger? Bueno, es mejor que coger. Yo soy de esas que en un cumpleaños van juntando todo lo que se cae en el piso, ¿viste? Vos me das un trapo y yo te soy feliz. Además, vivo con la escoba, el plumero, el cepillo en la mano. No los puedo largar. Como le pasa a Marugotana. Con la bronca. Además, siento que pasarle la franela a los muebles es como tocar un nombre. ¿Viste? Tenés que reflegar bien, bien, pero bien, ¿eh? Para lograr resultados. Y el blen, pasar blen, me saca el estrés. Me da paz y tranquilidad. Es como meditar con Roby Jancar. Además, soy fanática de todos los artículos de limpieza. Sí, me quiero comprar todos. Voy al supermercado, veo la góndola del Poet iluminada, divina y digo, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Viste cuando te vas a comprar esa cartera de cuero hermosa, último modelo que decís, la quiero ya? Me pasa lo mismo. Veo la góndola y digo, me llevo el Poet azul. Sí, porque me combina con el baño. Además, otra cosa que me pasa es que no puedo irme a acostar si no lavo todos los platos. Sí, se puede estar incendiando el departamento. Yo no bajo hasta que no termino. Si me viene a buscar el bombero, mejor. Acá, dale, tírame un poquitito con la manguera, se terminamos más rápido, dale. El otro día cuando agarré el Isoform, noté que decía para habitaciones de enfermos. Dolor de garganta, tos, fiebre. No tenía. Mi obsesión por la limpieza, sería una enfermedad. Después más abajo decía otras aplicaciones. ¿Qué otras? ¿Acaso sirve como arma de defensa? ¿Para hacer ejercicios? ¿Como consolador? Bueno, y me desinfecta, de paso. Y después dice mantener en posición vertical. ¿Yo? ¿O acaso alguien puede mantener un aerosol de forma horizontal? Claro, como si fuera un vino. O sea, ¿me podría hacer una bodeguita de artículos de limpieza? El blend de naranja por acá. El poeta azul. El consonador, digo, el Isoform. Después dice rociar durante 15 a 20 centímetros. Durante 3 a 4 segundos. Hasta cubrir bien toda la superficie. A ver, necesito disponer de mediodía. Tengo que tener una regla, un cronómetro, la puta madre. A ver, Isoform de mierda, 28.000 pautas para desinfectar un poco. ¿Sabés qué? Mejor la prendo fuego. Como desinfecta, ¿no? Si hay algo que odio, son las palomas. Me persiguen. Se me ponen adelante a propósito. Para mí que son testigos de Jehová. Sí, además, me hablan. Sí, me hablan. Ese uu, 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 significa correte, boluda. Uu, uu, uu. Y me miran. Me miran fijo a los ojos, como provocándome. Y si yo me quiero defender, no puedo. Son una mafia. Peor que la China. Me quieren hacer la vida imposible ese par de ratas con alas. Pero no son ningunas boludas. Tengan cuidado. Porque se están entrenando. Me quieren cagar encima. Con esas cosas asquerosas, llenas de gérmenes. Además, yo me di cuenta. Arman equipos. Funcionan de a tres a cuatro por cuadra. Y si yo me llego a desviar, se avisan. Ahí va la boluda. Uu, uu, uu. Pero no me van a cagar, ¿eh? No. Yo las voy a cagar a ellas. A partir de ahora, nada de gaspimienta. No. Nada de desviarme. Ni de intentar asustarlas, porque no sirve. A partir de ahora, voy a salir a la calle con el ISOFORM. Y si no funciona, las prendo fuego. Buenas noches. Chao.